¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a tirar piedras! ¡Vamos las polémicas! ¡Vamos las polémicas que se llama arrepentigas! ¡Ahora de la gente le consiga a la cara! ¡Ahora le diena de casualidade! ¡Ahora, ya Cristina! ¡Ab chilena deginio! ¡Ahora de confesitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!